Bueno, vamos a recibir la ayuda ahora de uno que es fiel a este programa y que está en colombia. Esperamos a verlo al Álvarez, el Crazy Álvarez, que va a participar con nosotros ahora, no, y él va a comunicarse con todos los hinchas, o sea, no es que ustedes van a quedar desabastecidos de lo que siempre fue para nosotros lo básico, el contacto con el público y el saber cómo se maneja el público. El Crazy Álvarez que en Barcelona debe estar contentísimo con lo que le pasó al Emelec, pero Vanguera que es Emelecista debe estar podrido de que Emelec no haya podido ganar un partido que lo tenía en el bolsillo y que termine empatado en el último minuto por error de ellos, de sus jugadores. Entonces, son cosas diferentes, así. El hincha y Emelecista ahora debe de sentirse decepcionado, como se sienten decepcionados todos los que creemos en el Emelec. Bueno, vamos entonces con el Crazy Álvarez. Crazy, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, aquí, vamos a ver qué nos dio usted, yo sé que usted está contentísimo con el espacio del Emelec, porque usted va a ser donde, pero quisiera oír a los Emelecistas, el Emelecista no se siente contento, a mí me dicen, no, si es la altura, es la altura, qué altura ni qué nada en el Egele, algunas veces arriba de este macaraque, lo desarman todos los años y hasta poderlo armar y hasta poder tener la, 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 el funcionamiento que se necesita es durísimo. Bueno, usted está leyendo en Twitter o está leyendo en Zoom, o está leyendo en Facebook, Buenas noches, doctor, buenas noches. ¿En cuál es la leyendo? Gracias por la oportunidad, este, y claro, normal Rita Lecumberri que aquí en el espacio, no va a ser, pues doctor, este, y para, lo he estado escuchando todo el programa, obviamente, como todas las noches, para complementar lo que usted dice, independiente del Valle, no solo clasificó, logró clasificar a la fase 3 de la sudamericana, porque acuérdese con el nuevo formato, acuérdese con el nuevo formato de la sudamericana, los, los perdedores de la fase 3 de la libertadores van a la, a la fase de grupos de la sudamericana, es decir, que en la fase 3 de la libertadora, los perdedores tienen, si ganas, vas a la fase de grupos libertadores, si pierdes, vas a la fase de grupos de copa sudamericana, o sea, aseguró su continuidad internacional, independiente del Valle, que esperemos mañana la Ocatólica logre lo mismo. Me parece difícil, lo veo bien difícil, bien difícil, ¿no? Ese equipo paraguayo ha dado demostraciones de que la Copa Libertadores, que acaba de terminar hace tres meses, estuvo hasta cuartos, ese equipo estuvo en cuartos, fue durísimo, durísimo, lo que pasa es que en cuartos le tocó el Palmeiras, ¿no? Sin embargo, era peligroble, ya en Asunción, ¿no? Entonces, este, pero, te oí un poquito esa sonrisa de satisfacción que tiene usted con el bacalá, le veo una sonrisa de oreja a oreja, de oreja, de oreja, no, tiene que ser... Estoy alegre por estar aquí en el programa, doctor, aunque no lo crea. Esa es la alegría, otra vez en el programa. Ese día, la primera vez que participé, no pude ni dormir, doctor, se lo juro. Oiga, ¿y cómo lo ve a Barcelona? Vamos sacándonos la pipa. ¿Cómo lo ve a Barcelona usted en esta salida para la cancha de Liga? A ver, este... Ya ha habido muchas ocasiones, no solo esta de aquí, muchas ocasiones que Barcelona ha ido como favorito. Oiga, yo me acuerdo en el 2016, me acuerdo que era un domingo día del padre, Barcelona iba a puntero, era justo despuéscito del terremoto. Barcelona iba a puntero y Liga estaba en los últimos lugares. Me acuerdo inclusive que los hinchas de Liga, antes del terremoto, estaban planeando como hacer algún disturbio para que el partido con Barcelona, no sé en Casablanca, sino en otra cancha. Pero sucedió el terremoto y como que ya bajaron esos rumores en las redes sociales. Bueno, volviendo al tema, se enfrentó, pasó el terremoto, llegó el día del padre ese domingo, Barcelona puntero versus Liga en Casablanca. Barcelona comenzó anotando el primer gol, me acuerdo que era de Guacho Vera. O sea, chuta, vacán, se venía, se rompía el coco, decíamos. Pero pasó lo que tuvo que pasar después. Viró las patas como Chaplin, Barcelona, 2-1, ganó Liga. O sea, ese es un antecedente de los tantos que me acuerdo. Este fin de semana es lo mismo. Hemos visto muerte enterrando a los sepultureros. Ahorita en teoría podemos decir que Barcelona está puntero, que 12 puntos de 12 puntos, que es el favorito, que Liga aún tiene la herida el año pasado. Inclusive, mire, el Olmedo de Rubamba, de los cuatro fechas, tres perdió. Y adivinen con quién fue el único que no pudo perder. Con Liga de Kirchner. Con Marce. No, y el Olmedo de Rubamba, el año pasado, el año pasado, al único Gil que se consiguió fue el Barcelona. Tororoc se lo comió con Yuca allá. Entonces, era una cosa parecida a esto que vemos entre Menegui y Macará. No, Macará es más que Olmedo, no, mucho más que Olmedo. Pero también había distancia entre Barcelona y el Olmedo. Y el Olmedo, sin embargo, le hizo mirar las patas como Chaplin. Y ahí se aprovechó el MLE para ir a cazarlo y lo tomó y hasta lo pasó. El MLE fue puntero. Algunos de los que se han perdido. Sí, doctor. Bueno, doctor, eso era con respecto. Barcelona, pues, es el favorito, pero veremos qué pasa. Bueno, ahora sí vamos con los mensajes. La audiencia, lo más importante. Vámonos por YouTube. Eduardo Hernández. Hola, aplausos a esa defensa de MLE. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Tiene Luis Barrión. Debe ser MLEcita. Debe ser MLEcita. Yo creo que en el tono que lo dice el padre Almeida, sí. Están ahorita botando espuma por la boca. Escupiendo algodones. Obrándose con papel higiénico. Esa es otra de las frases, porque usted no la puse. Escupiendo algodones. Ya está la vía, está para uno no es batando. Ya. A ver, siga. Bueno. A ver, este, Luis Barrión. Señores, buen programa. Independiente, como siempre, haciendo quedar bien al país. Ojalá Barcelona haga lo mismo, porque el año pasado fue una lágrima en Libertador. Vamos con Esteban Calderón. Hola, amigos de Sumergidos. A los días que los veo. Estaba tan ocupado, pero ahí estoy para ver el mejor programa de fútbol en las redes sociales. Saludos a todos. El mismo, la misma persona. Vivo Independiente. Buena la goleaza y a dos a Unión Española. Brian Montenegro, un destacado jugador. Alex G. Buenas noches. Éxitos. Continúen así sumergidos. Hablen sobre los arqueros que deberían ser convocados para el partido amistoso de Ecuador versus Bolivia. De ahí viene... Siga, doctor. Si va a hablar, diga. Está dura. Ahí está dura la cosa, ¿no? Porque, bueno, no, este... Tienen que levantarlo. Al arquero de la Emeneca hay que levantarlo. No puede cometer esa clase de errores. Hay que hacerlo responsable. Hay que hacerlo responsable. Es como que usted en su negocio pierda el 90% del capital de un solo plumazo. Bueno, seguimos, Creisi. A la carga dijo Vargas, por favor. Ya, mi doctor. A ver, este... Nos quedamos ya. Aquí vamos con Darío Sotomayor. La defensa del Macaraz se regaló en los dos goles. Dos jugadores cubren a uno solo y dejan al otro jugador del Emelec servido. Corrige Macaraz el segundo tiempo y Emelec lo falla por arquero y cambio es el director técnico. Sí, a mí no me gustan las locuras a esas alturas, ¿no? Y siempre lo he dicho, ¿no? Pero Emelec no sintió el refresco que tenía que sentir. Porque se sobreentiende que los que salieron ya habían agotado los últimos gramos de oxígeno que necesitaban allá. Siga, por favor. Bueno, seguimos con Patricio Ochoa. Buenas noches, mis estimados. Marcador de tenis 6 a 2, independiente del Valle versus Unión Español. Eduardo Pluas. Saludos, Sumercracks. Activo desde el Bronx, New Jersey presente. Yus. Ricardo Zedillo. Bueno, ya, está preguntando el marcador. Macaraz 2, Emelec 2. Willy Daly. Saludos deportivos. Yo sostengo que la macumba de Macanaki, Bangoura, está vigente. No es posible en los partidos que ganando fácilmente los pierde o empate. Tengo que estar aquí para que no me dé la de Larry o la de Miguel Martín. Ah, eso le iba a decir. Pele bien el ojo. No pele el ojo que lo tienen aquí ahorita. Yo conozco las maldades, ¿no? Y van a tratar de cazarnos. Siga, por favor. Tranquilo, la gente sumergida es bacán. Continuemos. Doctor Morales Alcázar. Independiente, el único que vale. Ganó 6 a 2. Sí representa al país, ¿no? Como los delastilleros. Eduardo Pluas. Paiva en 6 partidos ya le encontró la vuelta. Y Rescalvo en 600 partidos no da pie con Bola, dice. Es que siempre paga el técnico, ¿no? El técnico, ¿no? Y realmente no es que el jugador no entienda. Porque aquí me crean una serie de inventos que son mitos futbolísticos. No entienden al técnico. Ah, no está el diablo. El jugador sabe lo que tiene que hacer. Y por último, el jugador que vale, no le para bola al técnico en muchas cosas. Y él hace lo suyo, ¿no? Y realmente hace el partido. Siga, por favor. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Bueno, Hugo Eduardo Moncayo. El sábado, Independiente del Valle inaugura su estadio con el partido de la Liga Pro. ¿Tendremos un nuevo estadio para el país? J. Armando Romero, Independiente del Valle, si llega a grupos. Patricio Ochoa, Independiente, firme candidato a finalista y posible campeón de la Libertadores. Bueno, esperemos que pase en el 2016. Como en el 2016 ocurrió. Eduardo Pluas. Si de Melec y Barcelona jugaran a 2.800 metros sobre el nivel del mar, hace ratón Miguelito que tendrían alguna Copa Internacional. Bueno, no tampoco así. Es un complemento, pero no creo que sea del todo a la altura. No, no. Además de ello, que se necesita también bastante porcentaje de fortuna. Nosotros no estamos mano a mano con los grandes de Brasil, de Argentina, de Uruguay, ni de Chile, ni de Colombia. Entonces, para nosotros es más difícil. El que no sabe ubicarse, porque yo noto aquí hay muchas personas que no se ubican. Ya estaban diciendo que un jugador, están diciendo que lo pide Boca. Boca tiene una cantera de jugadores en sus divisiones menores. En el Clásico, cuatro estuvieron en cancha. Yo le decía ahora tres, cuatro. Cuatro jugadores surgidos desde sus divisiones inferiores estuvieron en cancha. Y River tuvo tres en cancha. Tres. Uno de ellos hizo el gol del empate. Hizo el gol del empate. Qué cabezazo. Gente que viene ya. Eso, ¿no? En River Play, todos esos jugadores que salen a la vuelta, ellos están acostumbrados, todos los equipos del mundo que tienen divisiones menores, independientes, Racing, ¿no? Todos ellos están acostumbrados a que sus jugadores en igra. Hoy, nadie se acuerda del Pity Martínez en River. No, que el Pity está loco, claro, 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 todo lo que quiera. Pero el Pity Martínez ya está en Estados Unidos y ya está haciendo todo su fútbol. River ha mandado tres generaciones después del Pity Martínez. Por eso es que Gallardo es el técnico que mayor logro tiene en el fútbol internacional en los últimos años. Siga, por favor. Sí, doctor. Repito, para complementar, sí. Lo que pasa es que ellos primero se preparan mentalmente y después en los deportivos. Acá nosotros creo que es viceversa. Primero en los deportivos, después en lo mental. Sí, no, además de ello, ellos quieren, ellos tienen hambre de gloria. El mío no tiene hambre de gloria. Le da lo mismo que se lo pongan ahogado, si no juega mejor. Él está ganando su sueldo y chayetando la bocina. Siga, por favor. Bueno, doctores. Eduardo Pluas, ¿por qué creen que quitaron el ida y vuelta de la final? Nunca más va a haber una final en la altura. Bueno, por un lado tiene razón. Los que más ganan a Comebol son Argentina y Brasil. Son por ahí los uruguayos, ¿no? Como que le tienen temorcito a la altura. ¿Qué opinas, doctor? Sí, sí, sí. Pero no es por eso. Es por copiar a los europeos. Los europeos se están especializando y nosotros queremos hacer lo que los europeos hacen. Incluso en la comercialización de la Copa Libertadores, la sudamericana. Ellos tienen allá la Champions y tienen la Europa League. Entonces, aquí se está siguiendo el modelo de ellos. Siga, por favor. Sí, incluso por eso las sudamericanas le están copiando el formato de la Europa League, que ahora va a haber fase de grupo. Bueno, continuamos. Doctor Morales. Barcelona ni Emelec tienen el juego de independiente. Y Liga ni con la altura ganaría. Superboy BCC. Saludos desde España. Doctor, ¿qué sabe de lo que circula? Que hace unas horas el Olmedo fue declarado insolvente y desaparece. Sí, es una lástima. Es una lástima. Esa es parte de la... Queremos ser 16. Somos 16. Eso es una estupidez. Eso vinieron los españoles y le metieron en la cabeza acá. Y que la Liga nuestra iba a ser envidiada. Eso es no conocer, no conocer el país. Yo no les he hecho toda la responsabilidad a ellos. Les he hecho la responsabilidad a los ecuatorianos que lo siguieron a ellos. Y comieron ese cuento de que... Ellos ya se fueron con los bolsillos llenecitos de plata. Ellos sí ganaron. La Liga fue la que perdió. Bueno, sigamos por favor. ¿Qué es lo que nos está poniendo? Dice... Centro Deportivo Olmedo ha muerto por orden judial. En el registro de la propiedad de Rebamba se inscribió el viernes 12 de marzo del 21 la insolvencia y la interdicción del equipo olmedino. Disposición ordenada por el juez Cristian Verdugo. Ahí habla el número de juicio, 6335-2020-1026. Publicado por el señor Deportivo de Rebamba. Y hasta el juez se llama Verdugo, de paso, ¿no? Verdugo. Cristian Verdugo. Yo trabajé en un juzgado del crimen. Yo le estoy hablando de casi 50 años atrás. Yo trabajé en el juzgado cuarto del crimen. Ahora se llama juzgado de los penales. Entonces, el juez donde yo trabajaba se llamaba Benigno Torres. Benigno se llamaba el juez. Y el portero del juzgado se llamaba Severo Lino. Severo se llamaba el portero. Y el juez se llamaba Benigno. ¡Estás perfecto! Me decían a mí, solito, los abogados de aquel entonces. Tú no puedes haber caído mejor, ¿no? Y nos reíamos, nos reíamos de eso, ¿no? A la gente le gusta que yo cuente anécdotas, ¿no? Pero eso son anécdotas que uno las ha vivido, ¿no? Y se podrá dar otra vez, bueno, pero tocó, pues. El juez se llamaba Benigno Torres. Y el consejero se llamaba Severo Lino. Sí, siga, por favor. Una pena el Olmedo. Yo me acuerdo el Olmedo de la década del 2000. Grandes equipos. Pero bueno, sigamos. Eduardo Pluas. Si Liga o Independiente del Valle jugara en el Llano, fuera otro bonita banana. Hasta América de Quito tiene una Copa Internacional, el primero. Pero es una Copa, creo que no está ratificada o legalizada. No sé cómo decirle. Está registrada en la Comebol. Sí. Bueno, José M. Siga, doctor, siga. No, no, síguete. Sigue usted, por favor. José. José M. Dime, buen partido de Independiente, pero, a ver, buen partido de Independiente, pero no es Bayer. Y la UE española es como cualquier equipo de aquí, de media tabla para abajo. Siendo generoso, felicitación. Doctor Morales. Bueno, lo mismo, el mismo mensaje. Pélelo a los bandoleros que lo van a querer, lo van a querer pasarle a largo. Eso sí, no lo duden. Pélelo, lea, lea bien, que pase, no se apure, siga. Ay, Barcelona y Emelec creen que con la altura se gana una Copa Internacional, entonces sería campeón Aucas, Bolívar, etc. Claro, el por ese lado tiene razón. Es como la selección boliviana, que todas las eliminatorias clasifican mundial. Ya, pongámoslas mínimo como repechaje, que todas las eliminatorias vayan mínimo como repechaje, mire, que no se da aquello. Ya, pero nosotros sí hemos clasificado por la altura. Yo sí reconozco. Ah, eso sí. Una vez me dijeron que estábamos nosotros y perdimos un partido, me parece que en Nueva York, con la selección. Y vino un tipo y nos gritó en el estadio de los gigantes, que ayer en Nueva York, en Médola, en New Jersey, ya, este, nos gritó, ¿no? Le falta el mejor jugador de ustedes, la altura. La gente se moría de la... Uno de esos mexicanos, qué sé yo, pero era hispano, como a nosotros, nos gritó, que nos faltaba nuestro mejor jugador. Estábamos partiendo el partido 1-0. Le falta el mejor jugador de ustedes, no lo han traído, que es la altura. Bueno, siga, por favor. Bueno, doctor, este... Bueno, aquí algo que la gente ha pedido, este... Quiero aprovechar antes que el tiempo apremie. Tengo la nueva tan de 40 frases célebres. Así mismo como la... La otra vez, así, rapidito de corrido, dos minutitos. Continuamos con el conteo. Número 41. Los de Racing son caballeros. Lúcete. Tentuqué. Cerebro de Houston. ¿Dónde está el tridente? Tiempo Vesterberg. De 30 metros se lo palomeó. De una mariluna. Ahora con el tiempo y las aguas. Anda a cantarle a Gardel. Me hubiera gustado haber nacido en Houston. Houston. Tú mismo eres el equipo chimbador. Yo los he visto con estos ojos que ya no se van a comer los gusanos porque me voy a quemar. Meterle un plomazo es poco. Se lo comieron con papita frita. Como ni uno. Entregó papaya. Nuestros dirigentes son geniales. De a perro. Guaguarulo. Me tragaron. No tiene perdón ni del diablo. Cogió a su gil. Agua pa'l gallo. A punto caramelo. Vino a ratonear. Árbitro justo. La fifa, la fufa y la fafa. Amanecerá y veremos. Se puso picaporte. Atrapa el conejo. En este país muero. Y si fallezco afuera, que me sepulten en Ecuador. Eso es un aborto de la naturaleza. Y entonces dijo Ponce. Mejor ponte el terno al presidente de los Estados Unidos para ver si así te paran balón. Hace ratón Miguelito. Todavía cantamos. Todavía gozamos. Y aunque gane o pierda, me importa una miércoles. Racing no lo cambio. Cinco a cero. Y esto ya es goleada. Y se arma el alboroto. Mandamos aguachito con el potoroto. Gil del Perejil. Otra vez estuve con sumergidos en fútbol. Y chao pescado. Ahí está, doctor. Y completamos 80 frases. 40 la vez pasada y 40 hoy día. Vamos a ver si completamos. Porque todavía nos queda tiempo para los oyentes. A ver si alguno de los oyentes se refiere a esto de la frase. La repiten ahora. Y la repiten a veces mal. Siga, siga. Claro que faltarán más frases. Pero ya que ahorita ya son 80 del Amazonas. Bueno, continuamos. Parece que ha comentado un hincha brasileño. El Corinthians. Va y Corinthians. Va y Corinthians. Corinthians va y se ha ido campeón. Eduardo Pluas. Bueno, el televidente brasileño es Luis Enrique. Ahora vamos con Eduardo Pluas. Bolívar ya aparece al City Group cualquier rato. El mismo Eduardo Pluas. América de Quito. El primer campeón internacional. Bueno, ya dijimos eso antes. El doctor Morales. Liga más de 20 veces. Ha ganado en el Monumental. Bueno, es verdad. José M. Más mesura. Pero independiente del Valle es buen equipo. Pero no es el de hace dos años ni el de hace cuatro atrás. Es mejor que el que le tocó. Veremos en la siguiente fase. Los felicito. Vamos con Joel Hinojosa. Pero al Barcelona ya le dio vuelta olímpica en Casablanca. Bueno. Siguen aquí los hinchas. Me voy por aquí. Estoy leyendo bien. Por si acaso, para que no me den la de Larry o la de Miguel Martín. Doctor Morales. Alcázar. Dio la vuelta con un equipo. Bueno, síguenlo. J. Armando Romero. Buenas noches. Solo quería recordar el tema de ayer. Que lo de Macanaque es falso. La maldición. Él vino en el 96. Ese mismo año se fue. Y Barcelona salió campeón el año siguiente. Claro, es verdad. Y aquí continúa lo mismo. Vamos con José M. Ya es marzo. Todavía los hinchas. Vamos como usted dice. Mejor de abajo para arriba para ver si han puesto algo en la frase. Alex Villagrán. Doctor Hidalgo. ¿Qué se necesita para tener un plantel de primera? Plata, plata. Sí. Se necesita también trabajar en divisiones menores. Se necesita tener ese trabajo. Yo me la pegué. Cuando Alfaro Moreno dijo que él, la academia la dejaba. Yo decía, Barcelona va a tener más de 10.000 proyectos. Que puede tener la academia. No, póngase que de esos 10.000. Tenía sucursales en todo el país. De esos 10.000. No. Salgan como barato. 100. Ya teniendo 100 jugadores listos para saltar. Y que estén preparados. Entonces, lógicamente que Barcelona se ponía a las cuadras. Como ni uno tiene. En divisiones menores lo cogen y lo arrastran. El MLE que antes era realmente el campeón de eso. Ahora lo coge independiente y lo arrastra en el capo. Y hay otros equipos que trabajan o que les sale así abiertamente, la maldita sea, jugadores y los coronan y a capos. Entonces, ya no es como antes. No, Barcelona, un equipo con José María Andrade que realmente fue base para una selección ecuatoriana que llegó a un mundial. Y ellos tuvieron algunos que realmente fueron crack en Barcelona. Otros que no siendo crack en Barcelona, bueno, fueron para otros equipos y en otros equipos dieron. No, pero ahora, ¿qué ha sacado Barcelona de divisiones menores? Muy poco. Ahí me dicen que sí, que lo pongan a no sé quién y a no sé cuál. Yo a veces mejor me persino y miro para otro lado. Siga, por favor. Bueno, doctor, vamos a Facebook. Guillo Iñiguez. Doctor, buenas noches. Saludos desde el Pangui y Benigno Carriel. Buenas noches sumergidos en fútbol. Son los mejores. Víctor Tomalá. Saludos desde Santa Elena. Edison Azua Pincai. Doctor, usted ha visto mucho más fútbol que yo. Dígame a qué juegue, Melec. Debe de jugar mejor. Esa es la respuesta mía. Debe de jugar mejor. El Emelec, de todas maneras. El año pasado pudo haber sido hasta entrar en la Copa Libertadores, pero no tenía el equipo que tenía Emelec cuando fue el tricampeón. No, 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 no había eso. No había eso. Ni la defensa, ni el arquero, ni el proceso. Ni vendía jugadores del Emelec, pero enseguida tenía la manera como era fácil, porque había lo básico. Ahí estaba toda la columna de un Pedro Quiñones, había atrás un Achilliere. Estaba toda la columna dorsal y bien armada, y eso no lo movía absolutamente nadie. No se necesitaba mover. Y los campeonatos y la selección ganó en base a ese Emelec. Porque Quintero llevó a los jugadores que él conocía en la selección. Le decían horrores en la sierra, que era un trinquero y que para qué llevaba a ellos si acá había fulanes, mentanes, que ellos no podían lucirse porque acá se necesitan jugadores de altura. Bueno, con esos jugadores que no siendo de altura, ganó también dos partidos en Quito. ¿No? Después que vino el descalabro, ya cuando se partió todo, especialmente adentro. Bueno, aquí, rapidito para terminar Facebook, saludos a Patricio Beder, Armando Romero, doctor Hidalgo y sumergidos. ¿Cómo alinearían un medio campo de Ecuador con Lemean Díaz en cancha? Luis León, buena pregunta. Roma Medina, Díaz, vamos a ver cómo le va frente a Liga. Se hace un buen partido, creo que es titular, y ahí es un lindo dolor de cabeza para Alfaro. Se refiere a Gustavo Alfaro. Bye, Brian Andrés. Vaya, Crazy Alves. Lúcete, lúcete. Llámenlo, sí, con las siguientes 40 frases. Yuri León, doctor. Saludos desde la sucursal del cielo, Saruma, provincia del oro. Doctor, aquí escucha este temita musical para usted aquí en Chévere. Baila, baila negra, ahí mueve la cintura. Que a mí me era locura de ver que a ti bailar. Baila, baila negra, ahí mueve la cintura. Que a mí me era locura de ver que a ti bailar. No, eso lo cansaba un defensa del Barcelona, el murciélago Klinger. Él cantaba y tocaba y todo, nos hacía reír, se podía venir. Cuando ya desapareció del fútbol, ya no lo vimos más. Alguien me dijo que andaba por Nueva York. Ya no lo vimos más. El murciélago Klinger. Se notaba ese vacío. Dejó un vacío, un vacío. Que nosotros lo recordábamos, los periodistas de aquel entonces, con Rudy, mis compañeros. Eran Rudy, Petronio, Walter Espinel, Manuel Kuhn. Lo que hacíamos, las transmisiones de aquel entonces, lo recordábamos con mucha nostalgia al murciélago Klinger, a la rocola. Le decían, por eso le decían, la rocola, póngala de nuevo. De hace años que no la volví. Póngala de nuevo. Vamos aquí, uno, dos, tres. Baila, baila negra. Baila negra, ahí mueve la cintura. La primera locura, es ver que a ti bailaría. Ahí está, mi doctor. Llega música. Recuerdos, son recuerdos. Ese es un, es colombiano eso. Pero claro, nosotros ponemos solamente el escribillo principal. Pero es una cosa que se bailó mucho en Colombia y todo. Pero él lo cogía y lo hacía con el respaldar del acierto de adelante del avión o si estaba en una mesa, en la mesa y todo. Era una cosa que nadie le, todos nos reíamos, todos gozábamos y todos nos sentíamos. Así se haya perdido, nos sentíamos recompensados con la picardía, la picardía de este Moreno. Así es. Bueno, estamos despidiendo el programa de hoy, ¿no? Hoy el Crazy nos ha salvado y realmente yo le agradezco y quisiera ver cómo lo incorporamos para que nos dé estas ayudas cuando nosotros necesitemos. Hoy tuvimos un problema con eso en los partidos, ¿no? Los compañeros trabajan en los partidos y ya se les hace difícil venir aquí. Y ahora han cogido de que están haciendo partidos demasiado tarde. La solución sería que nosotros este programa lo pasemos de 10 a 12. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, gracias Crazy, gracias a todos los que nos han permitido llegar a sus hogares. Que tengan una gran noche. Gracias, doctor, por sus palabras y cuando gusten, a las órdenes. Chao, doctor, chao, audiencia querida. Cualquier cosa, el niño Javi, Miguel Martín tiene mi número y coordinamos cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.